Ya estuvo allí. Cristina, bueno, cuéntanos, ¿qué viste? Vamos a ver, primero decir que la responsabilidad es completa del PSOE, que todavía no ha abierto la boca, que gobierna la comunidad, porque se hizo un cambio de cromos con el señor Ribó, para que el señor Ribó gobernara en el ayuntamiento. ¿Porque quién ganó las elecciones en la capital? En la capital las ganó... ¿El Partido Popular? Las ganó el Partido Popular por muy poquito, y entonces sumaron el Partido Socialista y Compromís. Entonces, vamos a ver, yo acudo el sábado, que es cuando esta banda de indigentes o de batasunos está pintando el muro, y acudo con el móvil básicamente porque me dicen que lo están pintando en ese momento, y les pregunto qué están haciendo. Me dicen que están pintando un muro en homenaje a los jóvenes de Alsasua. Cuando les digo si saben que los jóvenes de Alsasua están condenados condenados por la Audiencia Nacional, con penas de 3 a 12 años, por apalizar a los guardias civiles y a sus novias, me dicen que eso es un montaje policial, desde la pura indigencia mental, no intelectual. Les pregunto si tienen permiso del ayuntamiento, me dicen que sí, pero que no obstante le pregunte al pintor, a Elías Taño, que es el autor gráfico de las campañas de la coalición de Podemos y de Compromís en las autonómicas y municipales del 2015. ¿Qué casualidad? Entonces él me dice que, me repite lo mismo que es un montaje policial, que son los jóvenes de Alsasua, que no son matones, que no son batasunos, y me dice que tienen el permiso, pero que no me lo va a enseñar. Llamo a la policía local, llamo a la Policía Nacional, se presentan un dispositivo de cada uno de ellos, y compruebo que tienen el permiso. Pero a todo esto tú estabas frente a todos, tú sola. Sola. Bueno, pero tampoco me van a hacer nada en la calle, no pasa nada. No te quites el mérito. Y... Vale, entonces, enseñan el permiso, que después, al día siguiente, corroboro con uno de los grupos municipales, que me manda el informe en el que Ribó explica cómo y por qué les ha dado esa concesión, que eso es lo más interesante de todo. A ver, cuenta. Se concede este espacio porque hubo una pintada previa a principios de julio, en un muro del barrio del Carmen, igual exactamente que este, y en desagravio porque una empresa de limpieza, a la cual llama un vecino, y que fue sancionada por el propio ayuntamiento por borrar este muro, este primer muro de la vergüenza, le dan, yo creo que no es una cuestión baladí, el muro de las antiguas escuelas de los jesuitas. Con los siguientes requisitos, y entre comillos, literalmente, con el requisito de que no hubiera ninguna alusión a la violencia de género, a la violencia fascista, eso que el señor Ribó llama violencia fascista, racista, homofobia, y ya está, creo que no me dejo ninguna. Con lo cual el señor Ribó considera que una paliza a dos mujeres, como son mujeres de guardia civiles, no es violencia de género, y que penas de tres a doce años por agresiones, por lesiones, y por golpear a estas personas por el hecho de ser guardia civiles, discriminarlos por ser guardia civiles, y por además estar en mayoría, recordemos que eran dos guardia civiles, dos mujeres y ocho energúmenos, esto no es violencia fascista, en absoluto. Con lo cual esto es lo más interesante de todo. El señor Grecci, al que ha hecho referencia Juan García Santandreu, no solo permitió esta pintada, el concejal de movilidad, sino que, lo sacamos en lo que hay diario además, ayer o antes de ayer, tacha de fascistas y de ultraderechistas a los valencianos que empezaron a pintar ese muro. Ese muro. O sea, el señor Grecci, que antes de acceder al poder, participaba en las ondanadas violentas de Primavera Valenciana, y que llegó a llevar una guillotina el día que el rey emérito abdica en el actual rey de España, en las puertas del Ayuntamiento de Valencia. Este es el señor Grecci y el señor Ribó. Decir, ¿qué hacía ahí la Policía Nacional? ¿Por qué no estaba la Policía Local? Porque la Policía Nacional, que tenía órdenes de proteger a ambos, porque había una gran cantidad de personas de pangatalanistas, insultando e intentando agredir a estos valencianos, tenía como orden que no hubiera ningún tipo de altercado. ¿Por qué no estaba la Policía del señor Ribó? ¿Por qué el señor Ribó utiliza a la Policía Nacional y no manda a su policía? ¿Cuál fue la la Policía Nacional? ¿Está? ¿Está?